1 Vamos, 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 500 metros 500 metros, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya estás John, venga chaval, vamos Vamos, 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 ya está, ya está Si hay aquí atrás también, el último Venga, vamos, venga John, bien, 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 bien Bien, bien John, muy bien chaval, muy bien, muy bien, vamos Venga chaval, disfruta también, disfruta el momento Venga, bien, bien John, bien, ¿díselo o no? ¡Vamos! El último día, vamos Bien John, bien, muy bien, vamos John